Salen los campanitos, los de 12 y 7, 12 y 7 están compres Vienen el gallito a la chela Y como dijo el bronco, y que no quede huella Vamos Son las del recuerdo Recordando a Domingo Valdivia Se llama la licuadora ¡Dum, dum, eh! ¡Dum, dum, eh! Andándome paseando Por todo el uso Andándome paseando Por todo el uso Yo me encontré una chica Allá en el burro Yo me encontré una chica Allá en el burro Quiere saber su nombre Lo antes saber Quiere saber su nombre Lo antes saber Ella se llama Eva Esa mujer Ella se llama Eva Esa mujer Pixel Records Yo quiero mucho a Eva A la licuadora Yo quiero mucho a Eva A la licuadora Pero a la que más quiero Es mamá Aurora Pero a la que más quiero Es mamá Aurora A Eva de mi vida A Eva de mi vida Te quiero tanto A Eva de mi vida Te quiero tanto Cuando voy pa' la sierra Yo no me aguanto Yo no me aguanto Cuando voy pa' la sierra Yo no me aguanto Eso 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 Yo busco una bogotana Que a mí me sepa preciar Y que se bañe en las aguas Que corre un porén cesar Ay si la llego a encontrar La besaría cada rato Para enseñarle a querer Como quiero un porén cesar Hoy es bogotana Yo me desespero Dame tu cariño Porque sin tu amor me muero Hoy es bogotana Yo me desespero Dame tu cariño Porque sin tu amor me muero ¡Eva! Yo te vi a mi cariñito He sellado para ti Pa' que te vayas conmigo En el río Guadalajara y yo vi Ay si la llego a encontrar La besaría cada rato Para enseñarle a besar Como beso a un vallenato Hoy es bogotana Hoy es bogotana Yo me desespero Dame tu cariño Porque sin tu amor me muero Hoy es bogotana Yo me desespero Dame tu cariño Porque sin tu amor me muero Baila baila bailador Eso Baila bonita De Juan Luis Chay Eso Todos los representes Bienvenidos A para el hombre de la cama De compadito Eso Dale y va Para audiosistemas Potencia Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Ahora profesor fotón Eso Ándale que bonito